¿Qué es la clase política y el sistema económico? Nosotros hacemos el análisis de que la clase política y el sistema económico están agotados. No tienen una legitimidad, no tienen un sustento y por fin, este 2011 anterior, la gente pudo ver aquello. Hay un cuestionamiento total al sistema, la gente no está creyendo en la institucionalidad que no le está logrando satisfacer sus principales necesidades, educación, salud, vivienda. Por otro lado, encontramos una clase política que desea seguir manteniendo este método de dominación a través de policías en las calles cuando la gente protesta, a través de alianzas entre ellos mismos. Ella está virando a la derecha mientras que la población está virando a la izquierda. Este año 2011 no se pudo lograr la educación gratuita que nosotros esperábamos. Sin embargo, no ha sido un año de derrota. Nosotros lo vemos como un año de acumulación de fuerzas, un año que nos plantea que el 2012 tenemos más proyecciones, tenemos que articularnos con los demás sectores del pueblo chileno en lucha, trabajadores sociales, funcionarios públicos, funcionarios de la salud, privada, que el sistema privado es muy grande, pueblo mapuche en lucha resistiendo, para así poder conformar un bloque contrahegemónico que podamos golpear todos juntos al bloque hegemónico capitalista y así, de una vez por todas, poder avanzar hacia el socialismo.